Vamos a cambiar de tema para hablar del tiempo. Está lloviendo en el conurbano y en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires, pero cesó el alerta meteorológico por fuertes tormentas. Lo informó muy tempranito el Servicio Meteorológico Nacional. Pero tanto la ciudad de Buenos Aires como la provincia se prepararon para prevenir estas fuertes lluvias. Vamos a ver las explicaciones que daba el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, cómo habían montado el operativo de prevención. A esta altura no se puede precisar el nivel de precipitación que vamos a tener, pero obviamente como corresponde a la alerta, hemos movilizado todos los equipos de emergencia desde hoy ya temprano. He estado personalmente monitoreando en los distintos barrios cómo se han hecho todos los trabajos de prevención junto a Defensa Civil y Espacio Público. Y lo que pedimos, por supuesto, es a la población que tome sus recaudos, que no saquen la basura, por favor, el día de hoy, y que si se larga a llover y caminan por la vía pública, no toquen alumbrado, tableros de luz, ningún tipo de cable, y en lo posible los automovilistas, si no es absolutamente necesario salir esta noche, mejor que se queden en casa y veamos cómo evoluciona la tormenta. Pero insisto, todos los equipos de emergencia están movilizados.